hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar qué rico que me pueden acompañar porque hoy voy a compartir con ustedes la decoración de la entrada y también unas manualidades decorativas muy económicas bonitas sencillas y muy fáciles de hacer espero que se pueden quedar hasta el final también te invito a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs vamos a comenzar amigos ustedes saben que me demoré un poquitito en decorar esta área de mi casa pero aquí va la decoración quiero poner esta lámpara que es en vidrio de color cromado y su pantalla o su caperuza en un color como cremita esta la tenía también en la sala en una mesita auxiliar pero ahora la quiero dejar aquí en el medio de la consola voy a poner estos dos libros uno de que se llama element of style y el otro es de organización esto es más que nada para darle altura a cualquier decoración y voy a poner ahí esta lamparita mira ella tiene la base en metal en color blanco y dorado esta lamparita es de la compañía temo pero estas son especiales para que ustedes pongan sus velas de vidrio no velitas así que no tengan vidrio porque si no se les va a derretir y se les va a manchar eso pero si cualquier velita con aroma que vienen en vidrio en madera las he visto en bambú o incluso también en metal es económica y muy fácil de usar puedes incluso poner la tapa de la vela en la base y poner la velita encima porque está la palita calienta por la parte de arriba en el cable tiene un botón para que le puedas dar intensidad a la luz lo puedes poner muy fuerte o mediano o muy suavecito de todas maneras yo les dejo aquí abajito los códigos de descuento en el comentario fijado por si tú lo quieres este yo ya lo tengo hace tiempo desde el año pasado y me parece una idea excelente porque la velita te dura más y el aroma también al final de la mesa pondré estos dos jarrones uno más alto que el otro estos son compañeros de uno que tengo en la sala que ya les había enseñado y a ustedes les gustó mucho estos son en vidrio en color miel muy bonitos también pongo este banquito ahí que este siempre decoro con eso me gusta quitarme y ponerme los zapatos ahí y por último el tapete que también lo tengo desde hace como un año y medio solamente lo lavamos me and you now let me smoke that vibe feeling so fly wanna dance with you rhythm takes control always on tonight and you shine like oh i can't get enough now let me come real close baby strike up close ahora seguimos la decoración en la parte exterior de la casa y aquí en la entrada no sé si se acuerdan que yo compré este árbol de cerezo el año pasado para verano lo tenía guardado porque en navidad pues había puesto un pinito pero este árbol de cerezo le da mucha vida aquí en la parte de la entrada me encanta sobre todo ahora para primavera verano como vieron es muy fácil de guardar y vean está igualito que cuando yo lo compré es sólo cuestión de abrirle todas las ramitas pero junto con mi esposo se nos ocurrió ponerlo a este lado de la pared para que no quedara pues como tan escondido sino que se luciera más también voy a poner este anuncio que también lo tengo siempre en esta área y dice bienvenidos a nuestro hogar ahora quiero compartirles una manualidad rapidita para la puerta y conseguí estos aros de madera en la tienda del dólar tri nunca los había visto siempre los he visto de metal pero me pareció esto también una buena idea entonces lo que hice fue pintarlos de color negro para que así me salieran con la parte de afuera que pues es café oscura de todas maneras el negro le sale igual una vez que los tenía también corté unas ramitas de eucalipto para poner en la mitad y voy a usar un alambre floral para poderlos pegar en la parte de abajo y también a los lados estoy usando esto más que nada porque aquí el clima es como a veces muy fuerte los vientos si le pongo pegamento de pronto se me desarma entonces que quiero que quede bien hecho también le voy a poner una guirnalda que encontré también en la tienda del dólar y ella trae unas florecitas en fucsia para que así me salgan con el árbol de cerezo también se las pegué con el alambre floral igual a los tres lados para que se quedara bien fijo ustedes pueden usar la flor que ustedes quieran yo creo que les va a quedar súper bello o ponerlo en la parte de arriba también también allí mismo en la tienda del dólar tri encontré esto compré dos uno trae una casita y el otro un animalito pero lo voy a desarmar para transformarlo porque quiero pintar la parte donde está la casita de metal y el muñequito voy a pintarlo de color negro para darle pues otro look lo pinté por los dos lados ya una vez seco entonces vamos a armarlo pero antes le quité tres de estas bolitas son unas perlitas de madera porque estaba muy largo y lo que me sobró de la cabulla lo enrede ahí mismo en el aro para así poderlo colgarte allí mismo también le puse la casita otra vez con la cabulla que me sobró ya por último hice este moño y este sí lo voy a pegar con silicón caliente ahí en el medio del aro debajo de la flor que está en la mitad le dejé las colitas así largas para que se viera bien bonito y bien elegante y ya vean amigos cómo quedó de lindo creo que sencillo y muy fácil de hacer no solamente para las puertas puede ser para la ventana para el balcón para algún área del patio seguimos con otra decoración para el patio o la entrada necesitamos tres macetas del tamaño que ustedes quieran estas son en color negro entonces lo que van a hacer primero poner una boca abajo para que las puedan pegar con silicona caliente esto es de plástico y va a pegar bien pero si es de cerámica péguenlas con pegamento para vidrio ahora entonces lo que hice fue traer piedras voy a rellenar como hasta la mitad para que tenga peso y el viento no la vaya a tumbar o caer de toda manera las piedras pónganlas bien planas para que ustedes puedan poner un pedacito de madera que quede bien derechito arreglen las piedras para que no quede como ladeado y ahora si ponen la tercera maceta ahí y van a poner como musguito ponen lo que ustedes quieran una pajita si quieren pueden poner tierra en vez de piedras para que pueda sostenerse mejor quede pesadito y pueden poner flores naturales yo quiero poner unas florecitas que estas si son artificiales voy a ponerlas todas alrededor en el mismo tono parecido al árbol de cerezo y también a la corona para que me le diera así esa tonalidad rosadita o fucsia bien bonita y también le puse otras colgando en color verde lo más de preciosas pero aquí nomás les dejo la idea porque tú puedes tener muchas ideas con esto para poner alrededor otras cosas diferentes en la parte de atrás lo voy a dejar así pero al frente si le puse más ramitas así que colgaran arriba pueden poner una planta artificial natural como ustedes quieran yo la voy a poner aquí en la parte de la entrada en una esquina y lo que quiero hacer es hacer una fuente voy a ponerle agua ahí en la maceta de arriba lo voy a rellenar con bastante agua para poner ahí una fuentecita solar que también es de la compañía temo muy económicas también la compré para verano del año pasado y ésta tiene diferentes chorritos así muy fuerte es como que menos yo lo dejé el que fuera menos y ya vean así es como trabaja pero si tú quieres puedes usar macetas aún más grandes también voy a poner un tapetito en color negro que dice hello y al frente voy a poner esta banquita que me hizo mi esposo que la uso como banca o también como mesa y allí voy a poner esta regadera también es solar muy hermosa ya la tengo hace tiempo también los que me siguen acá en el canal han visto yo se las enseño de noche porque alumbra súper precioso me siguen acá me siguen acá Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Que te puedas inspirar Muchísimas gracias por el apoyo aquí en el canal Regalándome el like, sus comentarios Y también por ser parte del otro canal Sandy y Fercho Vlogs Muchísimas gracias Bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video Chao Chau